Fina Lo demuestra con franqueza Fina, no seas así Tu mala cara me hace pensar Fina, no seas así Tu mala cara me hace pensar Me divierte tu manera de mirar Tu proceder me da mucho que pensar Te pareces una bomba en reacción Como el hipotecismo entrar en explosión No seas así Me va a matar Cosita buena Vamos a gozar Fina No seas así Tu mala cara Me va a matar Fina Vamos a gozar Tu mala cara De madrugar No seas así Tu mala cara Me va a matar Fina Cosita buena Toma la cara Vamos a bailar Fina Este merengue Toma la cara De paliza Fina De madrugar Toma la cara Para gozar A gozar A gozar